Tú me explicas normal. Vale. Pues bueno, esto sería una pila casera y los materiales que necesitamos son cobre, hierro, un vaso de cristal pequeño, vinagre y cables. El primer paso sería pelar los dos extremos de los cables y luego los juntamos con el cobre y el hierro y luego lo sumergimos en un vaso con un chorrito de vinagre, más o menos algo así. Y luego posteriormente conectamos los otros dos extremos al voltímetro y ya estaría funcionando la pila. Y esto de aquí sería una tabla de potenciales redox, o sea reducción oxidación para saber el voltaje de cada pila. Un número negativo sería menor que un positivo por lo cual habría que cambiar el menor número a su contrario, o sea, si hay dos positivos, si cambiamos un negativo a un positivo y tenemos dos positivos, se suman. Y si tenemos un negativo y un positivo, lo que tenemos que hacer es restarlos.